Hola amigos, y estamos aquí una vez más en Battle for Acero, estamos grabando las mazmorras como estuve prometiendo, estoy grabando solo mazmorras Intento elevar solo lo que es mazmorra, una tras de otra, para pasar por todas las mazmorras del WoW Bueno, estamos en esta de que, aquí creo que es donde sale Draco de bronce o algo así La he hecho pocas veces en Cataclismo, la hice algunas veces Vamos a ver que tal nos va Porque noto que aquí hacen buen daño los Sats, el tanque tiene que ser muy bueno y tiene que jalar agro, mira me están matando Bueno el Hea me ha lanzado una super cura Oh, nos matan muy rápido, muy rápido nos matan Bueno, el tanque tiene que estar bueno, prácticamente este tanque es 47 Wow, matan al tanque como si fuera agua Y bueno por aquí estamos, como decía, disfrutando del Arcano, el mazo Arcano hace buen daño Lanzando un millón de misiles por y para allá, me gusta porque salen como en la película Harry Potter Los misiles Arcano se mueven riquísimo En esta expansión me gusta muchísimo La verdad estoy muy emocionado con mi maguita Arcano Como siempre compartan, compartan los videos Inviten a sus amigos a que se suscriban Apoyen al canal Bueno aquí sale el Draco de bronce, ojalá tuviera la suerte de ganarlo Sería una dicha, aunque bueno, tengo algunas monturas No puedo quejarme en esta expansión, en este servidor Tengo algunas monturas, ya que las monturas de cataclismo Como lo decía en los otros videos anteriores En el servidor de Firestone, si ganas una montura por ejemplo en cataclismo Y luego migras tu personaje de cataclismo a otra expansión Pues hay un registro de montura que es trasladado O sea, se traslada el registro de montura de servidor a servidor O sea, de expansión a expansión, perdón No servidor a servidor Entonces Este parece ser el boss, ¿no? No puedo llevar más Bueno, a ver Vamos a ver las misiones que hay acá Tenemos que intentar coger todas las misiones que podamos Porque estas misiones dan mucha experiencia Y la verdad que son geniales Estas misiones yo creo que han de subirme algunos niveles Tengo la armadura rota Y no tengo ni idea de dónde podría repararla Creo que eso me está afectando en el daño, ¿no? No estoy pegando casi nada Tengo la armadura bastante rota ¿Qué podría hacer? No sé si salirme rápido Y reparar la armadura Espero que no me vayan a botar A ver si le escribo al grupo Y le digo que necesito repararme la armadura Mira, mejor no Mejor me voy a meter de nuevo Aunque aquí no, espera, espera, espera Verdad que aquí había Poder reparar Hay un reparador ahí Bueno, aquí tenemos otra misión que no había cogido Vamos a escribir aquí Reparo armadura Déjame decirle que reparo mi armadura Que la tengo rota A ver si no me botan A ver A ver Necesito reparar rápido Pero ¿Cómo llevo yo tan rápido Allá donde tengo que reparar? Ay, Dios mío Mira esta vuelta que tengo que dar Pero si se dan cuenta Tengo pecho y pantalón roto ¿Ah? ¿Veo? ¿Veo? ¿Over,辣? ¿O IN,ather? ¡Suscríbete! Vamos a ver si rápido llegamos a reparar la armadura. ¡Qué vuelta he tenido que dar, oh Dios! ¡Wow! No me di cuenta, o sea, la verdad no me di cuenta. Marqué y en lo que estoy jugando, no me di cuenta que tenía la armadura rota. Bueno, ya marqué aquí, así que vamos a tratar de entrar rápido. Esperemos que podamos hacerla. Y ahora hay un problema aquí. ¿Todos estos sats han vuelto a salir de nuevo o estamos en otra estancia? ¿Cómo es posible? Necesito usar el limbi, déjame ver si uso el limbi y a ver si no me detectan. Me matan, me matan aquí esto. Uf, ¿y ahora qué? Ah, que es por acá la cosa. Había entrado a la estancia. Bueno, entonces a ver, traslación por acá. No, 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 no. No, no... Ya hemos acabado de ganar una capita, deja ver si es mejor que la capa que tengo ¿Esta tiene cuánto de intelecto? Tiene 7 de intelecto y la otra capa tiene, a ver, la que acabo de ganar creo que es esta, 11 de intelecto, 7 de intelecto, perdón, no, la que tengo es mejor Bueno, ahora si vamos a ponernos las pilas, vamos a ponernos las pilas que estoy conversando mucho aquí, hablando, mira me acaban de matar, oh Dios mío, que es esto, porque es a lo agro Volví a meter la pata, volví a meter la pata All right volví a hacerlo mal me metí por el otro lado es que hace tanto tiempo que no hubo esta estancia la pregunta es ahora que tengo que hacer volver a entrar así como entre hace un rato para que me salga la reja y que me maten por aquí y salgo dentro de la estancia ha de ser voy a intentar hacer lo mismo libero y saldría dentro de la estancia tiene que ser no Gracias. Es bastante larga también, a ver, veamos Bueno, dan buena experiencia Y dan de salir algunas cositas que podemos vender Deja a ver si puedo botar esto Quiero vender cositas así de nivel bajo A ver, por ejemplo, esta de jade Vamos a cambiar, vamos a meter esta aquí Vamos a botar un poco ton de cosas Es que van muy rápido, o sea, yo quiero disfrutar Ganar cosas, es verdad que soy el que está lento El que está lento soy yo Bueno, vamos a concentrarnos en la mazmorra Es que estoy queriendo acaparar algunas cosas Para vender en subasta luego, ¿no? De pronto la comida la voy a botar Esto es una receta de que cosa de cocina Esto también lo voy a botar, si no voy a subir cocina Por lo menos no ahora Mira esto, yo como es comerciando Ay, Dios mío Yo comerciando al otro jugador también Interrumpiendo el juego de los demás jugadores Vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos en esta estancia Hay que subir rápido Hay que subir, hay que pasar la estancia A ver si nos sale Draco de bronce Esperemos, esperemos Bueno, quiero poner recondo donde puedan ver porque por aquí no lo van a poder ver bien así que vamos a ponerlo por acá ya que el chat no lo estamos utilizando vamos a ponerlo por aquí tengo unas misiones por el otro lado que son las misiones que cogí versatilidad intelecto y crítico debe ser mejor que versatilidad bueno esta capita creo que la puedo vender la voy a dejar por ahí la voy a dejar por aquí Oh, no. Oh, no. No tengo un objetivo. Bueno, a ver qué he soltado aquí. Nada, piedra. Bueno, a ver dónde está el equipo. El equipo va para acá. Creo que la cosa es para allá. Así que hay que seguir. Y a lo mejor van a jalar agro de nuevo. Ya jalaron agro. No. 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 Bueno, prácticamente me lo he disfrutado muchísimo. He leviado Krasi prácticamente haciendo mazmorra. Increíble. Mira ahí en el nivel en que estoy. Y todo ha sido... Verdad que hay ratex ahora. Hay en etapa de ratex. Pero me imagino que cuando no hay ratex es lo mismo. Puedes hacer mazmorra. Quizás haya que hacer un poco más y la experiencia no esté tan así... Tan alta. Pero... A mí por lo menos me gusta leviar haciendo mazmorra. Más... Más que leviar haciendo misiones. En lo personal. Yo sé que muchos van a estar de acuerdo. Otros van a estar en desacuerdo. Porque bueno, para gusto los colores, ¿no? Pero a mí me gusta mucho más leviar haciendo mazmorra. Me siento como si fuera una pequeña raid. Una mini raid. Y a mí raidiar me gusta muchísimo. O sea, el PvE, lo que es raidiar me gusta muchísimo. Jugar solo, haciendo misiones como muy egoísta. Muy solitario. O sea, no es lo mejor. Me gusta compartir del equipo, del grupo. De lo que estamos haciendo. Mire, por aquí encontré un bastoncito pequeño. Que podemos vender. Quiero tener cositas para poder vender. Hasta bolsitas me han caído aquí. Unas bolsitas rojas que son las que están acá. No voy a tener más espacio en mis bolsas ahora. Bueno, como les decía. Me he enamorado de el mago arcano. Me ha gustado muchísimo. Creo que si la cosa sigue así. Me voy a armar, equipar arcano en el nivel 120. Si no me frustro en los niveles superiores. Me voy a mantener arcano. Aunque a mí me gusta mucho fuego. Siempre he jugado fuego en cataclismo. He jugado más fuego que arcano. Aunque he jugado arcano también. Pero mi mind, digamos, en mago ha sido mago fuego. Aunque el escarche es rico también para pvp. Sobre todo. Muy rico el escarche. Congelar a los jugadores. Formar el rollo en los VG. Es muy divertido. No, ya, ya, ya. Vale. 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 Ok. Vale. Vale. Esta. No tengo suficiente maná Bueno, y por acá dice que reduce la probabilidad de enemigo o el peor no sé qué cosa Mira, unas boticas Qué rico, me he ganado unas boticas de telita, boticas En estas boticas he de hacer mejor daño, ¿no? ¿Las gané o no las gané? Eh, ¿yo gané esas boticas? Sí, las gané, pero dice que tengo que ser nivel 54 Ah, me faltan niveles Eso es para cuando siga subiendo de nivel Creo que es raro que en esta mazmorra me hayan dejado entrar y que todo sea para un nivel más alto Ah, estoy para nivel 49, sí Es como que yo estoy en niveles inferiores, por eso me matan tan rápido acá A ver, déjame ver el tanque, el tanque tiene 48 Cogé al 52 Ah, claro, por eso el tanque lo matan El nivel de la mazmorra en realidad es nivel de 50 50 para arriba Sí, verdad, verdad que aquí donde se saca el draco de bronce es de nivel 50 para arriba Por eso es tan difícil Claro, el que nos está carriando en realidad no es el tanque, es el heal El heal es el que está curando duro Para poder hacer la mazmorra Aunque a mi me sale mi mismo nivel Es decir, si yo soy 47 me están saliendo los bichos en nivel 47 Bueno, coge esas mochilitas para equiparlas ya mismo Ah, reglamenta esa por aquí A ver qué cosa es eso Bueno, el grupo está tratando de buscar aquí Creo que aquí es para las misiones Aquí hay unas cajas que dan algo Estas cajas se abren o qué cosa No me acuerdo No da igual, da igual A ver dónde está el grupo El grupo se va para acá parece Así que vamos a ir detrás del grupo Ahora te voy a hacer Oh, dale agro Dale agro El tanque lo mataron, han matado a todo el mundo ahí Ese es el nivel Aún no me he enterado de nada Nos han matado, nos han farmeado Siento como que si me faltara equipo para este nivel Como que el daño ahora no es tanto En arcano, o sea, como que necesito ropa Porque esos 150 es muy poco para la vida que tienen los bichos Y dónde está el recón Tenía el recón Ahora mismo aquí Lo habrá cerrado Conscientemente A ver, sistema Vamos a donde dice A ver, ayuda Tampoco es ayuda A ver, novedades Interfaz Acesorio AUNS Recón Ah, estaba desactivado Vamos a activar el recón Es lo que nos van a matar A todos Nos van a matar Oh, Dios mío Qué difícil ha sido hacer esto A la hostia Nos han farmeado Tío Nos han farmeado Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Precioso Huelo Notable Huelho C garage C啦 Ano C Encant Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, vamos a ver si ganamos unas cositas más. Ya quiero ganar unas cositas. Sabes que traté de transfigurar mi mago hoy. Y no sé, no sé si era por el bajo nivel, pero no me dejó transfigurar. Y acabo de subir de nivel, ¿no? Y ni me he enterado. ¿O no? ¿Quién subió de nivel? Pero esperen un momento. ¿Quién acaba de subir de nivel? Ah, otro jugador subió de nivel aquí. Bueno, no sé si fui yo el que subió de nivel. De verdad, no me di ni cuenta. Sentí ahí el sonidito como que había subido de nivel. Estoy algo distraído. Estoy algo distraído. Hoy me siento algo distraído. Pero vale, estoy atendiendo acá. Estoy, ¿cómo es? Estoy divirtiéndome acá en la mazmorra, ¿no? Solo que no me gusta cuando me matan tan rápido. Aquí toca tirarse evocación y recuperar el maná. La evocación aquí es recuperar el maná volando, ¿no? Me gusta. Es muy práctico la evocación aquí. Ah, mi daño es muy lento. Uf, para bajar es muy... Mira, aquí ya completamos una misión. Esto es un boss, entonces, ¿no? Yes, ese es un boss. Ah, que lo he cogido de escuero. Eso no era para mí. Acabo de ser ninja, prácticamente. Acabo de ninjaar al druida. Quiero dárselo a Dudú. A ver, a Dudú le creo que es la de servir, ¿no? Druida. Cazadora. Chamada. Un paladín. Me acaban de matar. Vamos a ver si se lo doy al druida. Los mataron a todos, prácticamente. A ver, el druida es este que está aquí, ¿no? A ver si lo doy comercial para dárselo. ¿Dónde está el druida? Ey, el druida, ¿dónde está? Ah, recién va a llegar. No, Dios. Alamos por gusto. Que asco, que asco. Llamar por gusto. La madura está casi rota. Ay, Dios mío. Ya se van porque estamos haciendo mucha cagada aquí. Y es culpa mía también. Acaban de dar el líder. Vamos a ver si podemos completar esto. A ver si. Y a ver quién se acaba de ir. No sé si fue... O sea, fue un de peces. El druida... El druida se me fue. Yo quería darle... Bueno, ya se fue. Ellos sí quieren hacerla, ¿no? Yo me acabo de llevar algo que no debía coger. Pero pensé que como era intelecto, no me fijé que era cuero. Entonces, ya, pensé que era tela. Por eso le tiré rápido. No leí la palabra cuero. Nada más que vi que era intelecto, le tiré. Se lo quiero dar al druida. El druida se va. O sea, me imagino que ya no lo necesita. Debe tener uno mejor. Seguro tiene el de valor. Valor o justicia. No sé cómo. Yo también la quiero hacer. Vamos a ver. Va a tirar así, en área. ¿Por qué? Estos pechos no se van a matar si no le damos en área duro. ¿Qué haces le duro en área? Bueno. Para limpiar ahí no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. Ya la madura está destrozada. Me imagino que ya estos de aquí no quieren seguir, creo. Creo que ya no quieren seguir. Bueno, va a tocar entonces... ¿Cómo es? Salirse. Y desconectarse quizás, ¿no? Vamos a reparar la madura. Es que con la madura que estamos, es muy difícil hacer esa mazmorra. Bueno, amigos, eso es todo. Quizás no ha sido el mejor video, pero bueno. Voy mostrándole mazmorra, mazmorra. La verdad, quizás no fue una buena mazmorra. Porque, bueno, no teníamos el nivel suficiente y nos mataban muchas veces. También metíamos la pata. En mi caso yo metí muchas veces la pata. Espero que me sepan perdonar. Y vamos a darle al próximo video. Así que ya saben. Denle like, suscríbanse y compartan.